La una de la tarde en Santo Domingo, República Dominicana Te seguimos acompañando en tu hogar, trabajo, vehículo Porque tienes a Generaciones Radio, estés donde estés Generaciones Radio presenta Bipolar Radio Show, no sabrás si reír o llorar Pero con nosotros te vas a quedar Bipolar Radio Show, con Miguel Calderón Saludos mi gente de Bipolar Radio Show Que el cielo no sea el límite, como cada sábado Aquí lamentablemente con Luz Méndez Gracias, me da mucha alegría, tiemblo de la alegría Wow, cuánta vibración No, claro, no ¿Y dónde está Melkis? Melkis lo cancelamos por falta de asistencia Claro, claro, hay que salir de esos estorbos Esos estorbos financieros Así es Luz, dime a ver cómo fue tu semana, cómo pasó todo No, no he tenido mucho trabajo, mucho trabajo Pero siempre fiel, tú sabes Y el azar, cómo se dio Ay, mortal, mortal, ahí estaban los estudiantes Mira que llovió ¿Llovió? Llovió un poquito ayer, pero O sea, fue súper chévere, la gente no tiene una aceptación grandísima Ok, en Jaina llovió como a, como eso de las seis por ahí Pero todo muy bien, la gente nos dio una aceptación muy buena Los estudiantes compraron, o sea, fue bien concurrido Se llenó, se llenó Qué bueno, qué bueno Gracias a todos Mira, ahí me manda saludos Juan Dionisio Hernández, directamente desde Estados Unidos Que está compartiendo con nosotros Un placer hermano, saludarle Y vuelva pronto Que usted va para su vida de bohemio por allá Luz Anoche estaba yo con el príncipe Te vi brillando Oye muchacho Te vi, te vi Estábamos ahí con Fran Reyes Él se caracteriza por tener una personalidad muy afable con la gente Bueno, él se maneja Él era un excelente artista Pero con la gente no se maneja de que no, yo soy Fran Reyes Él se maneja muy bien Se maneja muy bien Tiene mucha clase, mucha educación Y no es porque él se maneja Es que él es así Es así Es un hombre bien natural Amante a su familia Y le da valor a la gente que trabaja con él Eso me di cuenta Y eso habla muy bien de él en ese sentido Porque tú sabes que cuando ya consiguen dinero Sí Tienen esa fama De cambiar De cambiar y todo eso Y la mayoría de la gente dicen Sí, porque el dinero lamentablemente cambia a la gente Pero a veces no es el dinero Son las tantas actividades Porque tú me dijiste que él iba para otra actividad Sí, sí Él iba para Puerto Plata Yo me imagino que él se ha contado ahorita O hace ahí quizá Fácilmente Tú entiendes O sea, realmente la vida de ellos No es la vida que tiene uno Su hija cantó anoche Una hija que tiene como de ocho años Y oye, canta excelente Lo lleva en la sangre entonces Ya tú sabes Y nada Estamos aquí para compartir con ustedes El tema de hoy, señores Son cosas que las madres ya no quieren que les regalen Bueno Ya tú sabes Tú sabes que nosotros los hijos siempre queremos regalarle cosas a las mamás Para el propio uso de uno Y ya Sí, ¿verdad? Dije que Ay, sí, es verdad Sí, entonces ya la mamá tan Porque uno es así Tan revelada, tan revelada Sí, tan revelada Yo conozco una Belki por ahí Que no me dice Yo no quiero trate en mi casa Yo no quiero vasos pláticos Ay, 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 ay Yo estoy llena de eso Yo estoy llena de eso Total, ustedes mismos lo rompen Ay, 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 ay Sí, así, así Por eso es siempre bueno consultarle a ella A ver qué más o menos quieren Y si dicen que no quieren nada Digan, ok, y váyanse Claro, no les voy a decir que no Pero digan, mame Váyase Sí, váyase Aprovechen esa oferta Así mismo Se une también a nosotros Félix Manuel Mejía Bendiciones para usted, mi hermano Y también está My Mother María Jesús Castillo Se une a esta transmisión José Burgos Saludos para ti Una de las cosas que ya las madres no quieren Son tazas decorativas Ay, ay, ay Esa, no Y ahora es peor Porque ahora las personalizan Y como que se ven lindas Pero son las mismas tazas No, y se ven como mejor por Instagram En vivo Todo se ve mejor cuando tú lo compras por internet O sea, todo Siempre viene Yo vi una imagen de un En la red Vi una imagen de que Cuando tú compras un artículo por Amazon Y era Jackson Momoa El de Aquaman Fuerte Y una imagen de que Cuando tú pides algo por Instagram Y en la otra imagen Un tipo todo desbaratado Y cuando te das cuenta que llegas de la China Esos mismos Esos mismos catálogos No voy a mencionar compañías Pero tú pides una cosa por un catálogo Y cuando llegas Muchachos Y esto fue lo que yo pedí Increíble Vivimos engañados Dentro de las tazas están los pozuelos también No, ya no se puede Ya, ya las madres no quieren eso No quiero trate en esta casa Me traen un trate y se lo mando atrás Así que le dicen ¿Y por qué será que cuando tú le regalas Un huevo de tazas La madre como que no lo sacan de la caja? No, y lo grande del caso es para la visita Eso es como los muebles Cuando compran los muebles ¿Para qué le dejan el plástico? Yo no sé Eso es para la visita Yo no quiero muchachos Y arriba ni perros Y le pelean a uno No te sientes ahí Muchachos Todos se le dañan a uno Pero eso lo compran a usted Eso es como el que compra uno calizo Y anda de calcio para que no se le dañe O las mujeres que se hacen un tubo Duran la semana entera O sea que van al salón Y duran la semana entera en tubi Sí En la casa están en tubi Y cuando salen Yo voy para exhibirlo solamente Y mira Y ya ahora las redesillas Tienen dibujitos Y florecitas Porque ya la gente Sale con eso por la calle Yo diría que Eso tiene que ser algo Dedicado en otro país Porque creo que en ningún país Del mundo Yo creo que en ningún país Se hace tubi Salen con rolos No me parece Ni siquiera en otros países latinos Mira yo estaba en el salón En estos días Hay una amiga mexicana Me pregunto ¿Y qué tú haces en el salón? ¿Tú no te puedes lavar la cabeza tú misma? Oye Oye Y yo ya en México No hay salón Y dije Pero yo aquí no se usa eso Se lavan la cabeza ella misma Parece que ella en su casa Es una mujer con los cabellos buenos Imagínate Sí Y una mujer tatusa Que tiene que hacer Ustedes son que se dañan los cabellos Con esos salones Dándose esos calentones Yo sí creo Saludos para Daniel Santana Que se conecta con nosotros Y María Cristina Calderón Solís De la familia Dice Nuestra gente aquí Que Alejandro Desde Venezuela Nos escuchó Un saludo para ti Dice que a ella no quieren Que le regalen ollas Oye Sí ya no Porque imagínate Olla para que tú me cocines a mí Claro Entonces ya Las mamás no están en eso Ahora yo te voy a dar un dato Yo sé que a una mamá Que tú le regales ollas De esas ollas que son Que tienen material quirúrgico Es un regalazo Pero son caras Esas ollas Tú tienes que buscarte Más de más de 50 mil pesos Las más baratas Hay colecciones que cuestan Hasta un cuarto de millón de pesos Claro que sí Y dime tú Si tú inviertes en ollas ¿Qué tú le vas a echar a la olla? ¿Qué va a cocinar en la olla? No va a haber cuarto Para cocinar Entonces mejor no comprar eso También están los juegos de vaso De cristal No Que uno compraba En los kioscos Tú nunca le compras Ay sí Porque siempre en el barrio Hay un kiosco Sí Siempre hay un vecino Pablito Qué sé yo qué Es el vacío Siempre tiene un kiosco Tú como que eres de campo ¿De qué campo que tú vienes? De lo mismo que el tuyo Ay, ay, ay Y la Sí La familia Ha ido cambiando La gente ya no quiere Lo mismo que antes Y tú nunca le regalaste A tu mamá Vaso 555 Claro Pero esos vasos Hasta esos vasos Oye, la cosa ha cambiado Tú sabías que esos vasos Antes venían como más gruesos Y ahora con el borde de arriba Te cortan la boca Sí, ya no vienen así Ya no vienen igual que antes Incluso ni el sonido Ahora se aboyan cuando se caen Ay, sí Dios mío No, pero Y lo grande del caso Cuando tú ibas a una casa De visita Que se te cayó Un vaso de aluminio De eso a medianoche Oye Ay, Dios Qué vergüenza Tú quieres beber agua calladita Ay, Dios Y entonces no brinca una sola vez No, brinca Como cuatro veces Cinco Esos vasos son Son criminales Y se despierta Y si tú vives en un barrio Todo el mundo se despierta Un ladrón Un ladrón Ya tú sabes Quiero saludar a Margarita también La esposa de Leonel No, ella es más Margarita, un saludo para ti Dice Yo recibo todos los regalos con amor Ay, si mi mamá me diera eso No me regales nada, mi hija Que yo sé que tú no tienes, mi hija No, no te pongas Hay madre que lo dice Hay madre que lo dice Un saludo para Juanfri Cruz Váez Que está conectado con este programa Vía Facebook Compartan este link Para que más personas puedan ver este programa Ya hablamos de los pinchos Los rollos y las redescillas Ay, ay, ay Pero yo no Eso yo me lo encuentro raro ¿Y hay hijos que le regalan Pinchos y redescillas y rollos a la mamá? Sí, sí Porque es que el hijo ve Lo que mayormente usa su mamá Y dependiendo Evalúa sus ingresos Y regala eso ¿Entiendes? Sí, pero yo creo que eso es demasiado O sea que muchas cosas No Como que muchas cosas Tú tienes que regalarle pincho Y redescillas a tu mamá Mamá, mamá, mire Para que se haga su tube Yo tengo un amigo Que lo que le regaló Fue una olla arrocera A la mamá La mamá vio esa olla Tan bonita Y dijo Wow, mijo Pero gracias Y le dio mil gracias Y eso fue un domingo Y eso fue un domingo El lunes La mamá le dijo de todo al muchacho Le dijo ¿Cómo tú me traes esto? Esto nos echa con con La ofendió La ofendió Porque le regaló Hoy estamos esperando ese conconcito Ay, sí Ay, Jesús Nada, mi gente Vamos Vamos a dar una pequeñita pausa Para que ustedes tengan tiempo De ir enviando Sus sugerencias En cuanto al tema De cosas Que su mamá No quiere que les regalen ya Para que podamos compartirlo Con los demás Ya saben Estamos gracias A Generaciones Radio Estés donde estés Salud especial Para la gente De MEPS Intérpretes Alberto Films Excursiones RD La emisora móvil Estamos aquí Gracias a ustedes Generaciones Radio Estés donde estés El mundo se mueve Cada día más rápido Marcando el paso Que queremos seguir Por eso te traemos Mundo Contemporáneo Para mantenerte al tanto De forma clara Y objetiva De los temas de actualidad Bajo la conducción De Ricardo de la Cruz Escúchanos Todos los viernes De 4 a 5 de la tarde A través de Generaciones Radio Estés donde estés Porque el mundo se mueve Cada día más rápido Marcando el paso Que debemos seguir En las emociones De los domingos Tendremos noticias Deportes Farángula Curiosidades Entrevistas Y nuestro segmento estrella Las emociones De mi bar Recordándole mi gente Que somos un programa actual Y estamos en vivo Sintonícenos todos Los domingos A partir de las 11 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Por Generaciones Radio Estés donde estés Con sus conductores Yuleis y Alcántara Domingo Campuzano Y Juan Alcántara Char Y recuerda Que en las emociones De los domingos Cualquier cosa Puede suceder El Clan de las Voces El Clan de las Voces Un programa diseñado Para personas creativas Como tú Tendremos Segmentos De salud Noticias Entrevistas Debates Y deportes No se pierda Su programa Los martes De 3 a 4 de la tarde El Clan de las Voces Las Voces Del Pueblo Por tu emisora favorita Generaciones Radio Estés donde estés Generaciones Radio Estés donde estés Escúchanos todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Psicológicamente Hablando Dando respuestas A tus preguntas cotidianas Llevándote una alternativa A las diferentes situaciones De tu vida Con invitados especiales Relacionados Con la psicología En general Con Luz del Alba Méndez Por Generaciones Radio Estés donde estés Estamos de regreso En su programa Bipolar Radio Show Por Generaciones Radio Estés donde estés Que el cielo No sea el límite Quiero darle un saludo especial A este amigo Y hermano Que se une A nuestro programa El día de hoy Pero no es que lo hubieran votado Lo empleamos Porque nos faltaba Una noticera Que la tenía Saludos para ustedes Mi hermano Melkis Pérez Con ustedes ¿Qué tal me queda mi flu? Bueno A falta de A falta de panca ¿Sabes? No mi amor Todavía te me han regalado Mi amiga Yo voy a venir Yo voy a venir Con una Señora ¿De qué cama hablamos hoy? Hoy vamos a hablar Hace rato Que llegábamos De lo que mamá No quiere que le regalen Ah Muy bien Leonidas Se conecta con nosotros León Damián Mendoza Alex De la Cruz Está conectado Con nosotros También Estaban hablando De que ya La mamá No quiere en taza Ah ¿Qué es lo que quieren ahora? No Tú sabes Que la mamá Oye Tú pasas por un dealer Y te dicen Quiero uno de esos Eso si quieren Ya no son tazas Ahora son Ya son carros Son cuatro gomas Tampoco quieren De esa nevera Usada Comprada por Pulgada Por la Pulga.com Yo vi una madre Yo vi una madre por hoy Que estaba pidiendo Era una Una nevera De la que se Camuflajean Con el Con Con el gabinete Oh Con el entorno Ajá Oh Porque antes Era la que tiraban hielo Yo le hice un hueco A una que compré Y le saqué el hielo Por ahí Y le metí a la mano Y se acabó el molde De la verde De esa nevera verde De la vieja Esa verde la vendían En la 27 de febrero Esa compañía Está quebró Sí ya Mírame pero Yo Mami tenía una amiga Que tenía una nevera verde De esa Mira mucho Que eso era el final Ahora esa nevera Aguantaban Esa nevera Y no Y tú sabes que había Lo único que esa nevera Tú la comprabas Y le mandían a cambiar La barriga de atrás El motor Y parte del interno Pero después La puerta abrían bien Mírame Y no Y hay personas Que tenían nevera De esa en su casa Y le ponían candado ¿Te acuerdas? Sí, sí Y tú le ponían el jabín Es que los muchachos Se comían el salame De una vez Se comían todo Sí, eso es Y le ponían De que candado Yo Eso para mí Era lo más grande Diga que le pongan Candado a una nevera No hay una cosa Que dé más hambre Que sabe que hay Algo en la nevera Y salame Hasta que eso no se extinga Que tú no puedes rugir Ya lo sabes Y más cuando viene rebanado Dame que es una hojita Que eso no se va a notar Ay, 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 ay Se conecta con nosotros César Ramírez Tu vecino Pero él está ahora En Lima, Massachusetts Ey, un saludo para él Saludo para usted Jocelyn Saludo para ti Jocelyn Placer Jocelyn Aquí está Mi amigo y hermano César Pérez Que está conectado Con nosotros El hijo que iba a venir Próximamente Bueno A nuestro programa No sé qué Qué ha pasado Que no ha venido Por acá Parece que tiene miedo De salir en vivo En vivo Quiero mandarle un saludo A la gente De Talleres Silfa Que acaban de unirse De Talleres Silfa De Talleres Silfa Le gusta más mi programa Que el tuyo Sí Yo soy con esta De este Ahora le mando un saludo Del programa tuyo No pueden quejar Pero mira Ella dice Ya las madres Ludi Hace este aporte Dice Las madres de ahora No quieren ese regalo Las madres de ahora Lo que quieren Es que les regalen Lipo Es verdad Es verdad Es lo que quiere La mamá ahora Mira y eso Si está fuerte Porque ya tú sabes Y cuando las mamás Son muy Muy protuberantes No sería una Lipo Sería como un dragado ¿Qué dices? No Un dragado Dice la madre Ahora no me regale Una licuadora Lléveme a comer Sí Yo por ejemplo A mi esposa Como ella es madre Le voy a regalar Una lavadora Para que ahí Tanto lave su ropa Como hagamos Los jugos Porque nosotros Consumimos mucho jugo Y ahí podemos El jugo Te puede ir para tu casa Miguel Ángel Mi madre Nos saluda Mi amigo y hermano César Ramírez Dice que Massachusetts Está online Está en línea Excelente Un saludo Ese vecino Déjame decir Jocelyn dice Que nuestro programa Está alante Alante Gracias Eso es que ella No puede ver Otro programa mejor Para que Seguro no tiene internet O algo Para ver algo mejor Qué bien Llegué Llegué También Nuestras mamás Ya no quieren Culseras De esas que venden A 50 pesos Los paraguayos Los paraguayos Que la venden Que le ponen el nombre A uno En coco Un grano de arroz Ponga su nombre Ya Te voy a decir Que le regalé Un grano de arroz Una vez a mi mamá Y se quilló tanto Con ese grano de arroz Que lo echó A un locrio Dijo Mira Mira tu nombre Te va Te va Y pum ¿Cómo tú me traes Eso a mí Muchachos Yo estoy mala Que yo veo Con lente Mira Sí Pero eso se usaba Mucho antes Digo Uno compra La pulsera De 50 pesos A las mamás Por cualquier cosa No tiene que ser Por el día De nada especial Pero uno le regalaba Esa pulsera Con el nombre De fulfulana Con la maderita ¿Cuál ha sido Ese regalo más Más extraño Que tú le has regalado A tu mamá? Yo le regalé Lo más Chuipi Que yo creo Que le regalaba A mi mamá Fue Un juego de taza De esa Como de plástico De cristal Que vendían ¿Tú te acuerdas El señor Donde yo trabajaba Allá en Jaina Que vendían Electrodomésticos Que al lado Hay un mercado Ahora Ah Crilis Sí Ahí había Crilis Yo no quería Es decir el nombre Gracias Porque no Es amigo mío Ah no Pues Crilis Comercial Yo todo lo que tengo En mi casa Lo cogí Y nosotros Y nosotros Muchachos Me regaló Él me hizo un regalo De boda ¿Qué? Sí, me regaló Una cortina de baño Ah, pero está bien Sí, una cortina de baño Mira, al lado De donde Víctor Antes Siempre para el Día de las Madres A nosotros nos hicieron Un regalo también Una televisión Una cama Una Y después que nos lo regaló Nos dijo Tenga, no Nos lo pagamos Ok Lo surtió Y después lo dio Desde allá para acá Así mismo Mira, el caso es que Yo le regalé eso A mami De cuatro tazas Y yo le vi la cara A mami Porque tú sabes que Cómo es mami Ella no sabía Cómo te iba a guardar eso No, yo Te mato Te doy las gracias Yo le vi la cara Y dije ¿Y por qué tú me regalaste eso? Cuatro vasos Ay, hombre Y la cara De ahí me acuerdo Saludo para Jocelyn Que nos saluda desde Nueva York Jocelyn ¿Qué le han regalado a usted? Que yo te he dicho Pero ven acá Porque estos muchachos Están moviendo locos Las madres de ahora No quieren que le regalen Chocolate ni flores No ¿Tú lo que quieres Que yo engorde? Tú lo vas a hacer engordar a uno Por eso que papá tuyo no me quiere Y yo tenía una abuela Que tú le regalabas flores Y te decía Y yo estoy muerta Pero tú estás regalándome flores Ay, hombre ¿Y tú, Mel? ¿Qué le has regalado a tu mamá? Y raro ¿Raro? No me llega a la mente ahora Eso que tú no le has dado nada Eso es nada que le has dado eso Pero dice un comentarito aquí Mejor llévalo a un centro comercial Y deja que ella libremente Escolre el regalo Y así tú aprovecha Para ver cuáles son los gustos Pero yo no puedo llevar mi mamá Eso es un gancho Podría llevar y obtener un financiamiento Eso es Claro que sí A nombre de ella A nombre de ella No, yo no la llevo A mi mamá Que coja un regalo Pero lo más que mami puede hacer Me dice a Luis Butón a la tienda Coge carteras carísimas Y no Yo tengo un amigo No conozcamos Que la mamá le dijo Yo tengo un amigo que dijo La mamá le dijo Yo quiero una colección de perfumes Y le llevó 11 tiquecitos Los que dan en los supermercados Que venden como una colonia Con olores diferentes Mire mami Ahí hay 11 perfumes diferentes Excelente Oye, esa es buena idea Sí Me acordaste No específicamente de la madre Una amiga que me dice Dice que yo tengo visa Oye, tú tienes visa americana Yo tengo visa Y no, con muchas fancillas Tengo visa Y muy contenta Y nosotros dices Wow, fulano Muy contenta Y cuando saca la tarjeta del crédito Que dice visa Dice, mira Sí Que yo tenía visa Oye, pero esto es lo último Eso sí es verdad Así Las mamás no quieren que les regalen tampoco Esos vestidos que usan Para estar en la casa Esa bata Las bata Las bata, sí No quieren eso ya No Ya yo estoy cansado de trapo Ya, yo estoy full de trapo Y ya tú sabes Mira, y cuenta la gente Cómo te fue esta semana Que tú eres un hombre Siempre atareado Cooperando con la gente De MEPS Oh, MEPS tuvo presencia En INTEC Una feria de empleo Que hubo la semana pasada De hecho, esta semana Que la semana no ha pasado Y no sé si está activo Ahora mismo Pero Hubo mucha actividad ahí ¿De qué se refería La feria? Una feria de empleo Dando apertura Que todo tipo de gente Con cualquier necesidad especial Pueda tener trabajo también Ah, ok Excelente, excelente Yo he visto Hay una cadena de supermercados Que le da mucha Hay una cadena muy buena No vamos a decir el nombre Pero Se conoce por eso Más que felicitaciones Hay que decirle bravo por ellos Es un mérito, sí De verdad Se merece que uno le No, no Se merece que uno le aplauda Sí, sí Eso está bien Incluso Ellos no te permiten Que tú le des propina Ajá Para no Antes sí Pero ya no Y yo me sentí también Con no dejarme hacer eso Ah, lo sabemos Yo no tenía tanto deseo De darle Lo sabemos Lo sabemos No, no Pero en realidad Fuera de broma Lo vi muy bonito eso De parte de ellos Darle esa inclusión O sea Sí, esas instituciones En particular Le abren mucho las puertas A las personas sordas En particular Porque en este país Seguro de un asunto de cultura Creemos que cuando una persona Tiene una dificultad Ya sea psicomotriz O lo que sea Pensamos que esa persona Es bruta Ajá Da pena la ignorancia Sí Pero es todo lo contrario Es todo lo contrario Todo lo contrario Porque oye Dios le da la habilidad A la gente De cuando pierden un sentido Desarrollen otro más Claro que sí Entonces hay que Hay que realmente apostar Y darle su respeto Claro que sí Sí, sí, sí Se merecen su respeto Nos saluda César Augusto Brito Que se conecta A este programa Bipolar Radio Show Por Generaciones Radio Ustedes donde estés Entonces Fue una semana cargada Sí, muy fuerte Y háblanos de cómo te fue En el bazar Muy bien, gracias Nos saluda la gente De Ya yo dije cómo me fue En el bazar Que tú no estabas aquí Ah, que yo no estaba presente No, porque yo te lo dije Cómo me fue Me fue muy bien Había muchas personas Yo le comí a la gente Lo que pasa es que Tú estabas cancelado Y no No estabas Ah, ya, 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 ya Pero de seguro Que en ese bazar Hubo muchos regalos Para las madres ¿Verdad? Sí, muchísimos regalos El tema fue ese Fue edición madres Claro que sí Ok, ese fue el Madre Nosotros también Izari de los Santos Y Juana Ogando Saludos para ellas Que se unen a este programa Saludar a nuestra gente De Talleres Silfa Talleres Silfa Wow Tienen que tener Grandes ofertas Talleres Silfa Claro que sí Totalmente Creo que las ¿Cómo que se llama esto? Balanceo y qué otro Alineación y balanceo Alineación y balanceo La tienen súper económica Y te lo hacen En un dos Hay madres solteras Que quisieran ir A Talleres Silfa Para que alguien Se le meta abajo A su vehículo Y mira lo que nos dice Vladi Las madres de ahora No quieren chancletas Samuráis Las chancletas Samuráis De mujeres Las chancletas Samuráis Están viniendo ahora Como con decoraciones Claro Y brillito Y cosas Deja que Vladi Mil Guerrero Vea eso Mira Espérate Esa es la que le gusta Ah, ok Mira Pero hay chancletas Samuráis De mamá ¿Tú no te acuerdas Esa chancleta Que te acusaba Juanita La que vendía Ni que que hay en Jaina Que tienen una Las palmas de abajo Son como de un color Tú dices La que vendía Ni que que hay en Jaina No, yo no la conocí Otro aporte Que da Silfa Siempre con nosotros Silfa siempre está Las madres Las madres No quieren que les regalen Bata mata pasión La que cuando se la ponen Parecen carroza de carnaval Bueno Ya, ya Qué fuerte Las madres están Que con lo que usan De ropa interior Ahora No se hacen Ni un pañuelo Ya lo sé Las madres están En la moda En la moda En la moda Y dice Vladi Que no quieren cuentos Lo que quieren es cuarto Ay, ella lo sabe Dámelo en efectivo No me transfiera a nada Tráeme lo que lo quiero Tocar mi hijo Así que te dicen Hay unos hijos Que son tan verdugos Que le depositan cheque A la mamá Y la mamá ve Los cheques ahí En tránsito Y dice Oye, yo le hice una transferencia Yo le hice una transferencia A la suegra A los dos días La transferencia Se me devolvió Yo dije Dios quiera Que la suegra No se dio cuenta Muchacha Llamando Eso fue devolviéndose Llamando Para que ella tenía Contacto con el banco Directo Seguro Melky Oye, está en mi cuarto Porque ella la taja Para cobrarle a Melky Ay, ay, ay Señores Las madres tampoco Quieren que regalen Eso de manualidades Es que las madres No están en cuenta Mira Y uno le decía Querida mamá Y toda esa baba Cuando le ponía abajo Querida mamá Hablaba Blablabla Tú eres la mejor mamá Con un muñequito Arriba Ya yo no veo muy común El 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 bordado como Sí, eso lo hacen Aún lo hacen Cambas y cosas Cambas y Lana Y lo de lana Y lo de lana Y el plástico El plástico Ya el plástico Yo casi no lo uso Lo que veo es que tejen La gente teje en el aire La misma Yo veía mucho Incluso mi mamá Lo hacía mucho Como para matar el tiempo Y se ponía ahí Tejiendo ahí Pero ya yo casi no lo veo Casi no se ve Deberían de hacer Para la fecha de los padres Hacer bolsas Para el escroto Que se enganche aquí Con una Yo creo que debemos Irnos a una pausa Ah bueno Entonces vámonos A una pausa No sin antes Darles las gracias A MEPS Intérpretes Agencia de intérpretes De lengua de señas Si tiene una necesidad De interpretar Ubíquenos Al 809-607-9840 O por las redes MEPS Intérpretes Ok Hagan su cita Para que la gente De discursiones De discursiones R.D. Hagan su viaje Tanto individual Como colectivo Claro que si tienen Ofertas para Como tú mencionas Viajar en grupo Y viajar de manera individual Si tú quieres viajar Con tu pareja solo Ellos te llevan Y te dejan Y te van a buscar Ok Excelente La gente de Alberto Films Dándole ese toque especial A cada imagen Ese muchacho Tremendo Tremendo Dios mío Miren señores Vamos a darle también Gracias a Andrés Paredes Que se conecta Vía Facebook Gente fiel Que siempre están conectados Con nosotros Uno de los mejores peloteros Que tiene el equipo De la emisora móvil Porque nosotros tenemos un equipo La emisora móvil Tiene un equipo de Sobol Y ese es uno de los mejores peloteros Cuando los demás No asisten Estamos aquí Gracias a Generaciones Radio Estés donde estés ¿Quieres conocer a los protagonistas Del mundo del deporte? Escucha Todos los lunes A partir de las 6 de la tarde Fuera del terreno Donde estaremos conociendo La vida de los deportistas Su preparación Vida familiar Y más Además tendremos Periodistas Entrenadores Preparadores físicos Y todas las personas Que se involucren En el mundo deportivo Fuera del terreno Lunes a las 6 de la tarde Con Héctor Mena Y Kevin Mora Por Generaciones Radio Estés donde estés Escucha todos los domingos De 7 y 30 A 9 de la mañana Ni tan informativo Ni tan informativo Ni tan informativo Una nueva manera De escuchar las noticias Entérate De todo lo que sucede En el mundo político Social Deportivo Farandulero Y más Mucho más Ni tan informativo Con Johnny Fragiel Por Generaciones Radio Estés donde estés Despierta cada día Con las informaciones Más destacadas Emitidas por nuestros Corresponsales De las principales ciudades De República Dominicana Y el mundo Escucha de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Tu programa Buenos días Santo Domingo Con Cristina de la Rosa Y Héctor Mena Por Generaciones Radio Estés donde estés Si quieres estar al tanto De todo el acontecer deportivo De República Dominicana Y el mundo No te pierdas Tiempo extra Tu magazín deportivo Que te trae Toda la información Del mundo de los deportes Y sus protagonistas Acompañado de buena música Así que no te pierdas Tiempo extra De lunes a viernes A las 7 de la noche Con Kevin Mora Por Generaciones Radio Estés donde estés Si quieres vivir una noche Paranormal Sintoniza Generaciones Radio Punto com Todos los miércoles A las 8 de la noche Mutos Leyendas Leyendas De 8 a 9 de la noche Por Generaciones Radio Estés donde estés Estés donde estés Estamos de regreso En su programa Bipolar Radio Show Que el cielo no sea el límite Por Generaciones Radio Estés donde estés Aquí se unen a nosotros César Marte Héctor Felipe Cruz La Negra Santana Andrés Paredes Juana Hogando Y Sarri de los Santos César Augusto Brito Jocelyn desde Nueva York César Ramírez Desde Massachusetts Están viéndonos Alrededor del mundo Gracias Adiós por todo Seguimos aquí ¿Qué nos tienen por ahí Los muchachos? Bueno tenemos un poco Vamos ¿Qué tal si hablamos Un poco del clima? Que el clima está Un poco Si el clima está Desordenado A ver A ver A ver que tú nos tienes Del clima Porque está como impredecible Según la UNAMED Dicen que habrán aguaceros Y tronadas En el resto del fin de semana Y se modifican Las alertas Así que habrá Un marcado flujo de viento Del sureste Cargado de mucha humedad Ok Desde el mar Caribe Hacia el territorio dominicano También Se elevan avisos A Monteplata Monsignor Noel Alto Mayor Sánchez Ramírez De Jabón Y San Juan Toda esa zona Esa línea en noroeste Esa línea en noroeste Sí Bueno Están alerta De inundaciones Y la lluvia Seguirá Hasta el lunes Así que Ojo Anda con su sombrilla Ahí al lado Que habrán Muchos aguaceros Y en resumen Tenemos que Habrán nublados Con aguaceros Y tronadas Por los efectos De una vaguada Del viento Del sureste Ok Ok Excelente Entonces Entonces señores Estamos con el tema De hoy Que es Lo que Las madres No quieren Ya que les regalen Pero Que me tienes Luz Por ahí Que aconteció Esta semana Bueno Esta semana Las tres Estuvieron bien cargadas Y una de las cosas Hay hasta noticias Tristes De esta semana Muy dolorosas Ay si Una de ellas Es que la esposa De Will Smith Reveló Que fue adicta Al porno Yada Pinkett Esposa de Will Smith Eso es triste Si eso es triste Yo había preguntado A mí Pero Yo me gustó De lo miraron Pero Bueno Sorprendió A todos sus seguidores Cuando reveló Algunos detalles Sobre su vida Íntima Confesando Que vivió Una etapa Adicción A la pornografía Esposa de Will Smith Si Esposa Ok De Will Smith Y otra noticia Que Bueno Ya todo el mundo Está como que bien Bien en expectativa Que está requetisonado Pero vamos a hablar Un poco de ella Es que Google Rompe con Huawei Y Hay un riesgo Bueno Hay un riesgo grande Hay un riesgo Para todos los usuarios De Google De los que usan Huawei Porque ya no tienen La aplicación No pueden usar Ya Google Y Google comprende No pueden O no podrán No podrán Ok Porque yo tengo Ese teléfono Y Yo lo voy a devolver Desde que no puedo usar Lo voy a devolver Pero hay un problema Porque Se está yendo más allá Porque Se ha preguntado O sea Más bien Se ha cuestionado Que Puede que Eso sea como una guerra Silenciosa Que los Estados Unidos Lo estén haciendo Ha sido la intención Pero Los chinos están preparados Claro que sí Yo creo que esto es una crisis Que al final De cuentas Quizás le convenga Más al consumidor Nadie sabe Pero ahí se ve Que era lo que estábamos Comentando creo que Antes de ayer Que juegan con la mente De uno Y juegan con uno Porque uno es un consumidor Bueno Un representante De Huawei Directamente Me dijo a mí Que eso es una guerra Pasiva Exactamente Eso es una guerra Si devuelve el golpe Incluso hay una demanda Ya Hay una demanda Claro que sí Si devuelve el golpe Hay muchas cosas también Que China podría cerrar Sus puertas Claro que sí Que Estados Unidos Utiliza Utiliza Totalmente Oye una de ellas Es la mano de obra barata Claro que sí Los chinos tienen Incluso los americanos Le deben Una cantidad enorme A los chinos Y te digo que Por ejemplo Hay muchos países Por ejemplo Los chinos entran aquí Viajan a muchísimas partes Del mundo Y entran con convenios Que permiten poner negocio Y no pagan impuestos Ok Y eso también A ellos lo puede coartar Esa parte de este asunto Y tú sabes que Hay una especie de tensión Porque Hablamos de que nosotros Los usuarios Somos la mayoría Pero ser la mayoría No significa nada Eso duele Porque ellos tienen el poder Y el poder De quien lo tiene Incluso El gobierno Americano Está conduciendo A los mismos empresarios De manera forzosa A aprobar esa Medina Claro que sí Porque tanto al consumidor Que directamente Eso es lo que Nosotros los consumidores Somos quienes generamos Los ingresos A esos empresarios Eso se va a transmitir Directamente A la economía americana Sí, eso va a afectar Porque no todo el mundo En Estados Unidos Tiene iPhones Lo que pasa es que Quizás Estados Unidos pensaba Que le hacían esa acción A los chinos Y los chinos Iban a quedar Claro que sí Ellos crearon un sistema Ya inmediatamente Se emitió la ley Y lo tenían creado Exactamente Lo que pasa es que Tú sabes que Lo popular vende Claro Por eso Yo pienso que Google puede caer Déjame decirte Yo entiendo Que ahora Ellos están Ellos están posicionados Porque Están posicionados Pero yo entiendo Que mira Los artistas Tienen su momento Los productos Tienen su momento Todo tiene su momento Y Google está en su momento Pero dime tú Hi-Fi Pero no es el único buscador Que sí Hi-Fi fue primero que Facebook Pero claro Y MySpace Todo el MySpace Y Messenger Y pasaron Y eran potencias Eran potencias Yo para mí Que nunca se iba a acabar Messenger Exactamente Y Hi-Fi tampoco Pero ahorita sale una Una Red social Que va a tumbar a Facebook Sí, pero yo vi una noticia Tecnológica una vez Donde se trataba ese tema Y hubo una demanda No recuerdo Quién se la hizo a quién Pero que Google Trataba de que En todos los Android Salga la aplicación Exacto Y esa acción Se demandó Porque iPhone Lo iPhone no tiene Tú tienes que descargar Las aplicaciones Exactamente Pero hay aplicaciones Predeterminadas Que llegan Con los celulares Android Sí ¿Entiendes? Y te voy a decir algo Los chinos Eso por mucho acuerdo Algo impresionante Y es que los chinos Te fabrican de dos maneras Te fabrican Calidad y precio Calidad Y te fabrican Te piratean las cosas Pero parece de calidad Calidad y precio ¿Entiendes? Entonces eso Ellos lo tienen Y yo creo que Es un monstruo Que los gringos Tienen que tenerle miedo Porque yo te voy a decir algo también Los gringos tienen un problema Y es que Trump Trump como presidente Representa a la masa gringa Que se cree insuperable Para mí Los gringos tienen ese problema De persecución Que ellos se creen Que son insuperables Que nadie le puede pasar por encima Y yo entiendo Que jugarse con la zona O sea Con lo asiático Yo creo que ellos Están comiendo Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque esa gente Hace lo que le da su gana Las armas América no tiene armas nucleares La tiene Y ellos La tienen en China Y ellos están aliados con Rusia O sea Eso es otra cosa Que ellos tienen que Yo estaba escuchando que La próxima guerra No van a ser Ojalá y no la haya Pero Que no va a ser Que van a entrar tiros A una gente Oye Son las armas biológicas Oye Exactamente Exactamente Entonces si tú Le cortas Le coartas La tecnología A usuarios Son millones de pesos Que se van a ir ¿Qué tiró la Huawei ahora? El P30 Para mí eso fue un sabotaje Cuando yo escuché Lo de Lo de Google Que iban a romper Yo dije Eso fue un sabotaje Para esta máquina Sí, sí Es verdad Porque tú Esa máquina Eso es impresionante O sea Esa máquina está Haciendo competencia con iPhone Déjame decirte Ya lo sabes Porque es tecnología Y cuesta menos que un iPhone Pero claro que sí Que cuesta menos Mucho menos Cuesta mucho menos Y el celular Es un animal Un equimax fácilmente De cuesta 80 mil pesos Aquí mismo en la casa Oye Oye Entonces ya tú sabes Dice un aporte aquí Que para que Uber caiga Solo necesita un apagón general En ese sentido Pero bueno Lo mandaron Tengo que leer Muy buen mensaje mi hermano No entendimos Pero está bien Pero bueno Entonces eso es lo que pasa Para mí yo creo que ellos Se jugaron una carta Muy delicada Sí, sí, sí Al hacer eso Es así Pero nada Vamos a ver qué pasa Y esperamos que Nosotros como consumidores Nos seguimos Es un golpe bajo No seamos los más afectados Como siempre Como siempre Claro que sí Aquí no quiero dejar de mencionar Un top ten de regalos Que nunca debes hacer a tu madre Y dice Hoyas Electrodomésticos Películas CD de música Tarjetas compradas Medias Ropa interior Un viaje para ella sola Ropa según su estilo Y dinero Y entonces ¿Qué se lo va a regalar? Jamás la pegó en la última Melqui Todo eso se dijo aquí Este problema va a llegar tarde Gracias Gracias Otro tema Que está sonando El de Dalisa Alegría Mozart Lapara Y Alexander El tema De Dalisa Alegría Mi Mozart Lapara Ey El tema es que ahora Ella se apoderó De un abogado Para emitir Un comunicado Dirigido a los medios De comunicación De abstenerse De hablar desde su persona Y de su privacidad Yo entiendo Que eso está bien Que hay que respetar Las tres partes Y darle tiempo al tiempo Yo difiero Difiero de esa parte Darle tiempo al tiempo Porque como tú Como artista Vas a poner un freno En tu vida sentimental Si tú te expones Yo pienso lo mismo Porque si tú sabías Lo que yo iba a decir Lo había dicho tú Porque tú tuviste Tu tiempo Tu momento Lo que ella dijo Eso es Si no es así Ellos Ellos han comercializado Su ruptura Su relación Y todo Y ahora quieren Que nadie hable de eso Bueno Eso no lo para nadie Y en las redes Eso es tendencia Eso es tendencia Dice la gente de Silfa Que ya la madre No quieren el regalo Ellos Pincho Ni Panchito Yo quiero un día de spa Saludos Mi hermano De taller de Silfa Melky Llegó muy tarde Y creo que ya Va a ser De manera definitiva Su renuncia Así es Así es Y otra cosa Es que esta semana Vico Si estuvo Interno Todavía saben Que estuvo En intensivo Está llevando Habladuría Pero estuvo interno Por problemas De salud Y ya pues Está en su casa Pero bajo observación Ok Pero aquí se nos murió Un artista Un artista Que todos Todos en nuestros Años de juventud Lo seguimos Así mismo es Fue El fallecimiento De Félix Peguero Mayor conocido Como Camumbito Yo miraba Ese es el hombre Que decía uno Que tú podías comer Y que no Y que decía Que tú podías comer Nada que sea duro Como piedra Ni nada que sea blandito Como lo que ustedes saben Pero ese hombre Señor y vieron Lo del niño O sea que yo No puedo terminar Esta noticia Termina Termina La ejaculación Porque usted ha embargado Todo Más o menos Y nada Le damos las gracias A Félix Peguero Por Ese aporte Tan grande Que hizo Al humor Dominicano Él hasta se Exponía A cualquier tipo De situación Estomacal Comiéndose Todas esas cosas Pero Y esa la comía De verdad Y la intención Era de hacer reír A la gente Porque ese hombre Yo lo vi Mezclando Carbón Con huevos Sábila De todo mezclaba Lo que tú lo pusieras En una mesa Esa era su batida ¿Tú recuerdas De la canción Que se llama Dos piñas Con moñas Un día fui yo A Comate Ahí había ese artista Nada más Solamente Pero realmente No valió la pena Miren Entonces Roldani Vélez Niño de 13 años El niño que se observa En el video Jugando baloncesto Y por el cual Lebrón James Le mandó a regalar Unos tenis Ah si Yo me recuerdo De ese video Este video está en las redes Explotando Hasta el CDN Para hacer una entrevista Señores Un saludo para Yocasta Margarita Cuevas Medina Que nos da un saludo Desde España También está con nosotros Rosemarí García Lebrón Está compartiendo Con nosotros Dale La pincelada Que faltaba Ese tema Ok Llame Si te perder Señores Cardi Vélez Se operó Se hizo para la cirugía estética Hay una canción Que dice Otra vez Otra vez No Porque la otra vez Recuerda que yo dije Que ella había dicho Lo que tú dijiste Que dijo ella Que ella había dicho Que ella se iba a operar Con el señor Que tuvo problemas Aquí con la cirugía Una pregunta Nunca se había operado ella Ella no sé Creo que no Creo que es primera vez Que ella se opera A ver Digo Me parece Yo siempre la he visto Como los senos Medio raro Yo creo que ya se operó Lo sé Ya hicieron una línea De bisturí Que se llama Cardi Vélez Pero yo creo que ya Se ha operado Claro que sí Pero se operó Y tuvo que ser retirada Del cartel De un festival De Estados Unidos Debido a que no ha logrado Recuperarse De dos cirugías estéticas Que se hizo Ok Entonces ya se operó En otro país Parece que ella tuvo Que operarse En otro país Después ella viene para acá Operarse con Cabral Cabral tuvo el bollo Cerrar la clínica Y bla 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 No pudo operarse No sé con quién se operó Pero a Cabral Lo acusan como que De que se han muerto Como 30 pacientes No muchas Pero entonces En todas esas ocasiones Nunca tuvo la culpa No sé Tú sabes cómo es el dinero Oye me mira El sistema El sistema es de quien Tiene los cuartos Está permeado Por todas Las instancias El sistema es de quien Tiene el dinero Eso no falla La verdad que no Señores Señores Algo nuevo acaba de surgir Algo nuevo acaba de surgir Y es que llega Un Uber submarino ¿Cómo? Ya lo saben Uber está bajo el agua Uber está bajo el agua En Australia Anuncia el lanzamiento De un servicio Scoober El primer submarino De viaje compartido Del mundo Que funcionará En la gran barrera De Coral Señores Fisque Uber acabando Señores Romeo Santos Realizará un concierto En Nueva York Se está preparando Para una cosa grande Sí Pero los eventos De él siempre son así Grandes Grandes En el Madison Que él se va a presentar Ahora El Madison Square Garden No pero va a ser En el Midlife Estadio En New York En otro estadio Que creo que es Un poco más grande Hay un video De una niña Que se ha hecho viral Una niña Que está cantando Una canción de Romeo Con Zacarías Ferreira Esa fue la niña Que pegó la música Sí Yo no conocí Él lo publicó Él lo publicó El video Y tomó Un millón y pico De view Rápidamente Pero la niña La puede ayudar Porque está enferma Creo que está enferma Sí la niña Ella sufre de un problema Pulmonar Creo que es Sí ojalá Y él la apoye Porque la niña Canta esa canción Con tanto sentimiento Como si fuera Una persona grande Sufrida Ay sí Sí no Pero yo me sorprendí Porque una niña De esa edad Tú sabes Tener ese Muy fuerte Sin lugar a dudas Señores Y una cosa Que ha sorprendido A la gente Que le gusta el cine Es que John Wick Quita del trono Avengers En las taquillas La taquilla Del nuevo rey Se llama John Wick La tercera entrega De la franquicia Hiper violenta Protagonizada por Kenny Uribe La superó Ocupó el primer lugar En los cines De Norteamérica Y acabó Con el reinado En tres semanas De Avengers Endgame De acuerdo con los datos ¿Y cuántas horas Que duró esa película? Tres horas Tres horas Y un par de minuticos Dura tres horas Pa' que sepa mi hermano Oye como es Sale caro Esa película Carísimo Sí porque se acaban Los tacos Todo Y tú tienes que Hacer filo otra vez Yo no salgo Yo me espero ahí Es mejor Avengers Endgame Bajo el segundo sitio De su cuarta semana Con 29.4 millones Sin embargo Ellos Se pasaron Con 57 millones De dólares Se pasaron O sea que Sí que lo superaron Atención Está bien Queremos mandar un saludo A Carlos Antonio Adames Que se conecta con nosotros También está Mi amigo y hermano José Paredes Pegueros Que está siempre Con nosotros Fauto Vargas De Lotú José María García Ah mira Dice la joven De España Yocasta Margarita Cuevas Que no es un problema pulmonar Es renal Que tiene varios problemas En los riñones Sí Wow wow Gracias Yocasta Desde España Ella nos comunica eso Gracias Por la asistencia Un saludo Manda Michelle Por favor A su novio Que está con ella Y Jorge En sintonía Que es lo que es Jorge Gracias por sintonizarnos Jorge Es el hombre Es el de los muñequitos Jorge el curioso Ay sí Sí Programa muy bueno Eso de niño infantil Señores Vamos a una Pequeñita pausa Y de inmediato Regresamos Por Generaciones Radio Desde donde estés Escuche todos los sábados De 4 a 5 de la tarde Por Generaciones Radio Actualidades Dominicana Un programa de entrevistas Noticias Arte Y comentarios Con una cobertura Nacional e internacional De los acontecimientos Más relevantes De la actualidad Una producción Y dirección Del periodista Apolinar De la cruz Acompañados de lunes a viernes A las 10 de la mañana En tu programa Un Café Con Donde estaremos compartiendo Con invitados Del acontecer nacional E internacional Aspectos relevantes De sus vidas Por tu emisora digital Generaciones Radio Estés donde estés Este y todos los miércoles Te traemos La Hora del Knockout Con la información Del deporte de contacto Lucha libre Boxeo Artes marciales mixtas Y mucho más La Hora del Knockout Los miércoles A las 6 de la tarde Con Vicente Ruiz Por Generaciones Radio Estés donde estés Que tal amigos Soy Virginia Méndez Quien estará con ustedes En su programa Tiempo de Mujer 60 minutos Con una programación variada Donde tu vida Será bendecida Por los favores de Dios Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Pol Generaciones Radio Estés donde estés Mi sufrimiento Saludos mi gente Nuevamente de Bipolar Radio Show Que el cielo No sea el límite Por Generaciones Radio Estés donde estés Gracias a Meps Interpretes Excursiones RD Alberto Film La emisora móvil Tematic Basata Y eres Silfa Que siempre están activos Con este programa Parece que la gente De talleres Silfa No tiene muchas cosas Que hacer hasta ahora Llévenle trabajo Llévenle trabajo A talleres Silfa Al Inning Si ese carro tuyo Que hacer una cuanta cosita En la parte de adelante La parte del medio Y la parte de atrás Pero después Ese carro está funcionando bien Cuando está apagado Ay no me digas Y el tuyo Yo te voy a de interno Me imagino Porque en diciembre El carro mío Yo no quiero llevarlo Porque sería algo De intensivo Señores ¿No sabían que Facebook Planea lanzar En una docena de países Su propia Criptomoneda Que no lo hagan aquí ¿Por qué? Pero tú sabes Lo que una criptomoneda Es una moneda descentralizada La falsifican A ver Muchos problemas Dicen que baja Dicen Lo que pasa con estos muchachos Aquí Dicen que baja en el gas propano Y la gasolina regular Para los que tienen vehículos Centavos Centavos 222.50 Baja 1.60 Y El gas licuado de petróleo Cae a 99.60 Por galón Baja 1.70 pesos ¿Está bien? Por lo menos bajaron un peso Y algo Se me suben 8 Entonces Mira luz Yo estuve escuchando también De un chip Que ya lo están implantando La gente Para Para tener su dinero Hace mucho Eso va como en contra De las leyes Para tener el dinero virtual Ya tú vas a tener Su cartera Ni tarjeta de crédito Todo lo tuyo Va a tener el chip Como si fuese una tarjeta Pero Ya seguramente Los dominicanos Tienen que estar inventando Cómo robarse las propiedades Por bluetooth No Ahora se está usando aquí Que es el secuestro express ¿No? Sí Que te llevan a un chip Entonces ¿Va a pasar esto? Y va a tener mucha demanda Porque aquí la gente Duta las cosas rápido Sí Aquí la gente Sí Está eso ahora mismo Hay un par de noticias Con el secuestro express Te secuestran Entre tres gentes Te secuestran Te llevan al banco Te sacan el dinero No te dan No te dan Y te sueltan por ahí Botado en algún sitio ¿Y cómo ellos logran Convencer a esa persona Que entra al banco? No Cajero Ah el cajero Ok El cajero Te llevan a un cajero Te sacan el dinero Si te ponen bruto Te dan Pero te sueltan ¿Te dan dinero? No Golpe Un intercambio peligroso Señores Este programa Ha transcurrido De una manera rápida Porque estos temas son Ya tú sabes Que la gente Coincide mucho con ellos No quiero despedirme Sin antes que le demos gracias A la gente de MEPS Intérpretes Agencia de Intérpretes De Lengua de Señas La primera agencia Oficial del país Cualquier necesidad De interpretación Personal y corporativa Que tenga Ubíquenos Al 809-607-9840 O por nuestras redes sociales Instagram Y en su página www.agenciagintalpretes.com La gente de Excursiones RD Se están durmiendo Por acá Excursiones RD La gente que te lleva a conocer Tu país Dime rápido Señores Le damos gracias también A la gente de Alberto Films Gente que son magas Son gente de magia En las fotos y videos Alberto Films Se une a nosotros Steven Espinal Flores Pedro Acevedo Y a Yasmín Paola Rodríguez Pero se unen para decir adiós Para decirnos adiós Pero está ahí el programa Que lo pueden ver Con detenimiento Señores Somos Bipolar Radio Show Con su amigo de siempre La emisora móvil Por Generaciones Radio Estés donde estés Que el cielo no sea el límite Y hasta el próximo sábado Bye bye